Arrancamos este miércoles 17 de junio con lo más importante de la página de andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro en el resumen informativo. Hoy inician las actividades no esenciales en el centro de Querétaro. Toda la información aquí en Magazine TV Querétaro. El resumen. Tras dar a conocer que la dexametasona ha ayudado al tratamiento de pacientes graves de COVID-19 por sus propiedades antiinflamatorias, autoridades sanitarias llaman a la población a no ingerir de forma indiscriminada este medicamento, ya que solo debe usarse bajo prescripción médica. Servicios de salud lo usa en Querétaro solo en pacientes. Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado, pidió a la ciudadanía a la solidaridad y educación mutua para enfrentar la nueva etapa de la pandemia en el estado, a partir de este miércoles con semáforo epidemiológico naranja. Autoridades, empresarios y ciudadanos del Centro Histórico realizaron una jornada de limpieza y sanitización en el primer cuadro de la ciudad en el marco de la reapertura de actividades no esenciales correspondientes al sector turismo, comercio y servicios. El Instituto Querétaro del Transporte definió lineamientos para realizar traslados más seguros en transporte público durante la reactivación de actividades no esenciales a partir de este miércoles. Por esa razón es uso obligatorio del cubrebocas. El municipio de Querétaro, a través de la Dirección del Deporte Municipal, informa que en apego a las disposiciones que marca la Secretaría de Salud en el estado y con la supervisión de la Coordinación Municipal de Protección Civil se mantendrán cerrados los 23 espacios deportivos con que cuenta la capital. Esta y más noticias las puedes consultar en la página de andresisteves.mx y Magazine TV Querétaro. Además tenemos la plataforma en YouTube Magazine TV Querétaro para que disfrutes de más contenido. Dale like y comparte.